Y seguimos viendo la consentida, la de Arturo Camarillo, del Meritito Joroche Guanajuato mi amigo, ay 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 Y zapatiela, zapatiela, zapatiela tu paisano Me grita de mis pesares, un poco de papel volando, me grita de mis pesares, un poco de papel volando a todos Y crees que sí, pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo peando Y qué bonito suena la de Arturo Camarillo Tenía que ser, que no Y esta es la baqueta más rápida del Bajillo, suena y suena Y para toda la raza de la Unión Americana, y de ahí vamos llegando A la feria de San Marcos, van llegando a Aguascalientes, van llegando los valientes con sus gallos no petón Con su lazo sobre el brazo, al jugar de la partida, pa' juzgarse hasta la vida por la feria Unes Bolón Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus puños de dinero y los gritos del ritón, ratos son los de del gusto, no se sienten ni las horas con tequila y cantadoras que son puro corazón Ay, y esta bonita, y hasta el alma quita con toda su fuerza Esta es la de Arturo Camarillo, puritito Guanajuato, sí señor Ay, 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 ay Y ese es el ritmo guapachoso de la contentidad Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Ya está bien flama, ya lleva el Galaxy. Galaxy levantando, Galaxy levantando por delante. Y no despl 마무�ian. Lo pone en el suelo, lo pone en el piso. Y escuchamos, eres siempre fabuloso. Todos perdidos y juntos a la cualidad de los coñecos. Ya hemos vivido. ¡Adiós! 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 ¡Hice dos! ¡Adiós! 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 ¡Niño Norovilla! ¡Capitán! ¡No han dado enredados en esta batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!